Hola a todos, un cordial saludo para los que nos siguen en nuestro canal de YouTube MacroTriks. Mi nombre es Miguel Paz y en este momento vamos a realizar el unboxing del Unify AC Mesh. Es un modelo para exteriores el cual es doble banda y nos permite realizar los saltos inalámbricos o los saltos repetidores o como lo llaman la red mesh. Vamos a proceder a abrir el contenido. Como siempre podemos apreciar que el empaque del producto está muy bien terminado. Vamos a proceder a abrir la caja. Tenemos la guía rápida de instalación. La guía nos va a indicar como vamos a poner en funcionamiento la instalación de este dispositivo. Aquí tenemos el Unify AC Mesh. Podemos ver que la estética de este equipo es muy buena, muy bien terminado. Un diseño bastante pulido. Como es común en los productos de Ubiquiti, unos productos de excelente calidad. Como novedades podemos encontrar que ya tenemos un empaque de goma el cual nos va a permitir proteger mejor el equipo en contra de la humedad. Tenemos el código QR el cual nos va a permitir hacer una configuración rápida para nuestro dispositivo desde nuestro smartphone mediante la aplicación de Unify. El puerto Gigabit, botón Reset, conectores RPSMA, voy a quitarle un momento el empaque. Y tenemos los conectores RPSMA. Algo para tener en cuenta es que podemos... Este básicamente es el único modelo que nos permite hacer cambio de antenas ya que viene con estos conectores. RPSMA, podemos adaptarles antenas omnidireccionales de mayor ganancia. Pero hemos de tener en cuenta ya que como el dispositivo es doble banda si instalamos antenas únicamente para la banda 2.4 funcionará bien la banda 2.4 pero la banda 5 va a funcionar de una forma eficiente. Igualmente si instalamos antenas para banda 5.8 va a funcionar bien la red 5.8 pero la banda 2.4 no va a funcionar muy bien. Podemos adaptarles las antenas omnidireccionales o sectoriales por ejemplo las sectoriales de Ubiquiti pero igualmente debemos de tener en cuenta entre mayor ganancia tenga la antena que le adaptemos a este equipo existe la posibilidad de que podamos absorber mayor cantidad de interferencia. Otro consejo a seguir es que con las antenas sectoriales debemos de tener mucho cuidado de que no se vayan a conectar los clientes por la parte de atrás, los lóbulos laterales o los escapes que pueda tener la antena sectorial porque nos podría provocar problemas en nuestra red Wi-Fi. Tenemos esta base la cual nos va a permitir por ejemplo adaptar el UAP AC Mesh a la base como las que tienen las antenas sectoriales de Ubiquiti. Básicamente adaptamos el access point en esta base, lo bajamos hasta el fondo y ya esta base se ajustará a la base que tiene la antena sectorial. Tenemos la base para anclaje de pared, lo que hacemos es que mediante tornillos lo que hacemos contra la pared el nivel nos va a permitir de que quede en una posición totalmente recta y finalmente lo que hacemos es adaptar el access point de esta forma. Todo muy bonito, muy estético, bastante pulido lo que refleja una alta calidad en este modelo. Algo que me gusta mucho de este modelo es que es bastante pequeño pero muy potente algo que no es común en otros tipos de modelos que tratan de realizar la misma función. Aquí tenemos las antenas omnidireccionales funcionan para ambas bandas, tanto para 2, 4, 5, 8. Antena de 3 dbis y por último tenemos cable de poder amarras plásticas algo muy bueno con los productos Ubiquiti que viene con todos los accesorios necesarios para la instalación por lo cual no va a parar nuestra instalación porque nos falta este tipo de implementos. Chazos y tornillos podemos ver que adicionalmente tiene otro empaque para el dispositivo y por último tenemos el PoE también muy bonito, muy bien terminado viene con su base de pared lo cual nos va a permitir que podamos instalar nuestro PoE en una posición fija y así no vayamos a tener problemas de que en el momento en que estén realizando un aseo en el sitio o muevan los cables nuestro PoE se pueda dañar fácilmente entonces instalándole la base lo podemos dejar contra una pared de una forma fija y segura para que la vida útil del PoE no se acabe rápidamente. listo entonces vamos a ver por un momento un poco de configuración de este modelo en el modo Mesh listo en este momento vamos a proceder a realizar la configuración del salto inalámbrico del modo Mesh para eso primeramente tengo que validar en las funciones del sitio que el Unlink Connectivity Monitor esté activado entonces aquí ya lo tengo activado me dirijo nuevamente a mis dispositivos y algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que en las opciones de frecuencia de los radios debemos elegir una banda en la cual se va a conectar el salto inalámbrico ya sea en banda 2.4 o en banda 5.8 el canal de la frecuencia que vamos a utilizar debe ser el mismo para que los radios se puedan comunicar entre sí en mi caso voy a configurar el canal 161 para la banda 5 y lo voy a hacer para todos los radios esa va a ser la frecuencia en la cual se van a comunicar inalámbricamente configuró por último este radio aquí estoy encolando todos los cambios y aquí aplico de forma simultánea en este momento los radios están asumiendo la configuración y algo muy importante para tener en cuenta cuando usamos el salto inalámbrico del modo mesh es que nuestra red inalámbrica debe soportar multicast para que funcione de forma adecuada en algunos casos en algunos casos he realizado pruebas utilizando el controlador activo y funciona sin me ha funcionado sin inconvenientes una vez de que los cambios ya han sido aplicados de que los equipos han obtenido los cambios vamos a empezar a desconectarlos de la red una vez que queden desconectados de la red debo esperar de que demuestre el estado desconectado para poder realizar la conexión inalámbrica en este momento ya los he desconectado de la red por lo cual tengo que esperar unos segundos para que la controladora los identifique como desconectados y enseguida procederemos a realizar la conexión inalámbrica recuerden que debe tener un modelo conectado de forma cableada el cual va a proveer la conexión de internet para estos dispositivos este modelo de salto inalámbrico recuerden que es únicamente compatible con los modelos Unify los modelos Indoor permiten únicamente un solo salto en este momento voy a realizar un salto sobre otro salto en el cual ya es posible realizarlo con los modelos mesh bueno aquí podemos ver de que ya nos aparecen dos equipos que nos están proporcionando nos pueden proporcionar la señal inalámbrica para conectarnos únicamente con darle click en estas dos cadenas que tenemos aquí vamos a empezar a provisionar a conectar nuestros access point de forma inalámbrica ya que voy a hacer un salto inalámbrico sobre otro salto inalámbrico primero debo hacerlo a uno en este caso al dispositivo de este serial espero hasta que me aparezca el estado conectado y ahora sí voy a proceder a continuar con el otro algo que debemos de tener muy en cuenta es que aquí en la señal nos aparece el porcentaje nivel de señal que estamos recibiendo de nuestro otro dispositivo por lo cual si tenemos varios modelos o APAC mesh lo ideal es buscar el mejor nivel de señal para que la conexión inalámbrica sea lo mejor posible listo y ahí ya tenemos nuestro primer equipo conectado de forma inalámbrica vamos a esperar un momento para que nos aparezca el otro dispositivo de nuestro listado para realizar el salto inalámbrico sobre otro salto sin sin la listo, aquí ya nos aparecen los dos modelos aquí tengo el dispositivo en el cual la dirección MAC termina en 6.8 es mi dispositivo conectado de la red cableada el que termina en 8F es el salto inalámbrico por lo cual voy a conectarme del siguiente salto inalámbrico el cual sería el de la parte superior entonces voy a seleccionar el dispositivo de arriba y estoy ya realizando el salto sobre salto este proceso puede tomar alrededor de 1 o 2 minutos para que aparezca nuestro equipo en estado verde y conectado así que debemos esperar un poco tener paciencia y en unos momentos ya nuestra configuración estará terminada en el caso de la derecha la derecha se va a poder estará listo el otro y en el caso de la derecha Gracias por ver el video. Listo. Como podemos ver, ya tenemos todos nuestros dispositivos conectados. Tenemos un dispositivo cableado, el cual es este de aquí. Este es el primer salto. Y tengo por último el segundo salto. Entonces aquí ya tengo finalizada mi red mesh. Salto sobre salto inalámbrico. Recuerden, para la conexión inalámbrica es necesaria que las configuraciones de las frecuencias, ya sean banda 24, 58, tengan el mismo canal para que haya comunicación entre ellos. Ya dependiendo del escenario vamos a utilizar, ya sean 2, 4 o 5, 8. Recuerden que la banda 2, 4 permite generar celdas mucho más grandes, por lo cual la cobertura va a ser mayor. Pero, la saturación o interferencia que podemos encontrar en la banda va a ser mayor. En 5, 8 el tamaño de celdas va a ser menor, pero la interferencia va a ser menor. Listo. Eso ha sido todo. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, MacroTix y también nuestra página de Facebook, MacroTixSAS, para visualizar mayor contenido y estar pendiente y al tanto de los videos que estaremos lanzando continuamente. Espero que les haya gustado el video. Hasta pronto.